La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 No, 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 no. No sé si cantan en inglés. No, ellas. Si cantan en inglés, creo que no. No, no, ellas. Sí, van a cantar ahorita. No, pero son ellos. Sí, están cantando. Sí. ¿Verdad que? Sí. Pues pueden verla en mi canal. Este, Hamlo, Visión. Hamlo. Como en tres Manuel López Obrador. Hamlo. Visión. Hamlo. Bueno, veganse ahí. Ah, pues se me hace mucha maná y me trajo mucho. Sí, sí. 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 No se me pierden las flores llorosas, las flores del Padre Santo. No se me pierden las flores llorosas, las flores del Padre Santo. Que cuando las del viento lloran, parece que están llorando. Que cuando las del viento lloran, parece que están llorando. No se me pierden las flores llorosas, las flores llorosas, las flores llorosas, las flores llorosas. No se me pierden las flores llorosas, las flores llorosas, las flores llorosas, las flores llorosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 a los corazones no me llores no no me llores no porque si llores yo lloro en cambio si tú me cantas yo siempre vivo yo nunca muero en cambio si tú me cantas yo siempre vivo yo nunca muero me lloro me lloro si quieres cantos y olvides cantas son alegres como música que no dueles si quieres que te recuerde si quieres que no me olvides cantas son no me llores no no me llores no no me llores no no me llores no porque si lloro yo lloro no me lloro en cambio si tú me cantas yo siempre vivo yo nunca muero en cambio si tú me cantas yo siempre vivo yo nunca vuelvo yo nunca muero yo nunca muero no me lloro no me lloro no me lloro De la sierra morena hacia el lino lindo vienen bajando un par de ojitos negros y el lino lindo de contrabando De la sierra morena hacia el lino lindo vienen bajando un par de ojitos negros y el lino lindo de contrabando Ay, 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 cuando hoy no llores porque cantando se alegra siempre viento lindo los corazones Ay, 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 cuando hoy no llores porque cantando se alegra siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!